Bien amigos, hay que tomar muchas consideraciones y además de eso mucha precaución, sobre todo en este mes de abril, los últimos días de marzo, precisamente porque el INITER está anunciando de que en la zona de Chinandega, León, nuestra zona de occidente podría estar a 38 grados centígrados, mientras Managua entre 34 y 35 grados centígrados, en la costa caribe estaría a 34 y 35 grados centígrados, eso significa que tendríamos un alto grado de calor en estos meses de abril, incluyendo marzo que ya se nos esté yendo. Entonces, las recomendaciones aquí son oportunas, decir que hay que cuidar a los grupos vulnerables, estamos hablando de los adultos mayores, de los niños menores de edad, de los que son o padecen enfermedades crónicas, verá como la hipertensión, eso es uno de los elementos fundamentales, el tema del corazón, bueno, es que hay que cuidarse hombre, pero además yo quiero enviarles un mensajito en este periodo de verano, hay que ir con mucha calma, en familia, con mucha alegría, en familia, si usted va al río, por favor, en nuestro territorio, en nuestro municipio, hágalo con toda precaución, evitemos enlutamiento, evitemos que las familias se llenen de luto, de tristeza, que más bien haya alegría, armonía, que haya paz, que haya tranquilidad, hay que ir a bañar con mucha armonía, con mucho cuidado, con mucha tranquilidad, no tome mucho, y si va a tomar, por favor, no maneje, hombre, téjeselo a otro el volante, y usted disfrute con mucha alegría, con mucha diversión, con mucha armonía en familia, eso es una de las cosas fundamentales, hay que ir a veranear, pero con mucha precaución. Por otro lado, hay que cuidar, hombre, hay que cuidar el río, hay que cuidar las aguas, nos dan vida, le dan vida a muchas, a muchos seres vivientes, cuidémoslas, no las contaminemos al gusto que nos ocurre, al gusto que se nos venga, al gusto que se nos dé, no, trabajemos por esa ruta, ¿de qué?, de cuidar nuestras aguas, de cuidar nuestro río, hoy estamos bañando, mañana, te va a tocar a otros bañar, pero mañana, cuidado, nos toca a nosotros mismos bañar, y en qué condiciones, bueno, esas son las cosas, ¿verdad?, siempre tener agua para poder bañar, para poder disfrutar de la vida, muchas gracias, cuídense, hasta la próxima, soy Antonio López.